Muy buenas a todos, en este vídeo voy a enseñar a ganar el trofeo adiestramiento que según su descripción consiste en darle 50 patadas a los perros del juego a los perros como son estos enemigos que estáis viendo se puede hacer con cualquier perro, en cualquier momento que aparezca le dais una patada y cuando le habéis dado 50 en total a todos los perros que os aparezcan os saltará el trofeo pero si queréis hacerlo de una manera rápida y segura lo más fácil es hacerlo aquí en esta zona que es en el templo de Poseidón en este pequeño puzzle que consiste en, van apareciendo perros y consiste en tirarlos darle una patada y tirarlos por el portal de la derecha de vuestras imágenes y aparecerán en el portal de arriba para hacer bajar la plataforma ¿Qué pasa? Que si no los tiráis por el portal de la derecha y los matáis se van regenerando constantemente de ahí a la gracia de hacer este trofeo, de sacar este trofeo en esta zona porque así lo tendréis 100% asegurado y no tendréis que molestaros en hacerlo en otras zonas o en ir viendo todos los perros y darles patadas a todos los perros que aparezcan aquí el único consejo que hay es que en el caso de que se, como ahora mismo estáis viendo en imágenes se caigan encima de la plataforma y... porque tiene que haber un total de 4 y ya no aparezcan más, pues bueno, no hay problema vais encima de la plataforma, empezáis a darles patadas a los que están encima de la plataforma y no habrá problema si lo matáis volverá la plataforma a subir y volverán a regenerarse más abajo ya veis que en un total de 3 minutos me habré sacado el trofeo por lo tanto, es una forma bastante sencillísima de sacarlo y ya olvidarse de él para el resto de la partida pues bueno chicos, espero que os haya gustado y servido este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!